Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, milanesa de berenjenas. Ingredientes. 4 berenjenas lavadas y cortadas en rodajitas. 1 taza de harina integral o de gluten. 1 taza de provenzal, 2 dientes de ajo y 3 ramitas de perejil fresco bien picaditos. Sal marina. Aceite. Tienes la preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.